Hermano, ¿tú sabes cuál es el secreto para tener un hogar bendecido por Dios? Cuando Ezequiel comenzó a reinar Judá, el pueblo se encontraba en muchos problemas. Había hambre, sufrimiento, muerte y mucha frialdad espiritual. El problema espiritual era tan fuerte que las personas rechazaban a Dios y preferían adorar a otros dioses. Todo parecía indicar que el triste destino del reino de Judá era vivir de esa manera. Pero Ezequiel cambió los próximos 29 años del pueblo de Judá. Desde que empezó a gobernar al pueblo, hizo algo diferente y encontró el secreto para un reinado largo y bendecido. Vamos a leer en el libro Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3. Ezequiel hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Miren, Ezequiel fue uno de los mejores gobernadores de Judá. Y su padre Acas fue uno de los peores reyes que tuvo Judá. Porque hacían cosas desagradables ante los ojos de Dios. Esto es algo increíble. Considerando cómo fue su padre y el ejemplo que él recibió. Y aquí encontramos el secreto para ser bendecidos. Miren hermanos, Ezequiel no aprendió las malas acciones de su padre terrenal. No. Al contrario, tomó una decisión y puso su esperanza solo en Dios. Esta actitud hizo mover el corazón de Dios a su favor y lo respaldó en todo. La palabra de Dios nos habla en el libro Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 7. Y Jehová estaba con él y dondequiera que él salía, prosperaba. Hermanos, cuando determinamos una cosa y permanecemos firmes en ella, Dios respalda nuestras decisiones. Ezequiel, en el primer mes de su reinado, reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Llamó a los levitas al arrepentimiento y ordenó sacar del santuario todos los objetos contaminados. También oró por su pueblo e hizo que todos vuelvan a buscar a Dios. Hermanos, miren, todo empieza con una decisión firme y un compromiso. Dios mueve su mano, su brazo, poderosa, cuando decidimos creerle y nos comprometemos a vivir una vida agradable a sus ojos. Por tal razón, miren, el secreto para ser bendecidos está en colocar al Señor en primer lugar en nuestros corazones. La palabra también nos habla en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 10, nos dice. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hermanos, Ezequiel se encontró el secreto para que la gracia de Dios esté en su vida y su pueblo también. En todo lo que hizo, se esforzó para seguir los mandatos de Dios, buscó a su Dios de todo corazón y como resultado obtuvo mucho éxito. Ahora yo te pregunto a ti, hermano, ¿qué crees que debemos hacer nosotros si queremos que nuestro hogar sea bendecido? Nosotros debemos imitar el ejemplo del rey Ezequiel, analizando y examinando qué problemas hay en nuestro hogar, entorno o en nosotros mismos. Probablemente la razón de los problemas es que estamos alejados de Dios. Una vez que identifiquemos los problemas, trabajemos en ello, sin olvidar que la mejor manera de ayudar a nuestro prójimo es que se acerquen a Dios y le entreguen su vida. Por otro lado, si hay algo que sacar o cosas de ídolos que destruir, no dudemos en hacerlo. La bendición, hermanos, está en la obediencia y solo obedeciendo viviremos de manera agradable ante los ojos de nuestro Dios. Y tendremos la victoria segura. ¡Gracias! ¡Gracias!